La derecha italiana escenificó este viernes su unión con un acto en el que participaron líderes de los tres partidos de la coalición, La Liga, Hermanos de Italia y Forza Italia, para apoyar a su candidato en Roma a dos días de las elecciones municipales en más de mil ciudades del país y tras semanas de polémica por supuestas rivalidades entre ellos. Así, Matteo Salvini, de La Liga, y Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, llegaron a darse un abrazo en la última jornada de la campaña electoral, en un acto en el que también intervino Antonio Tajani, vicepresidente de Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi. Meloni aprovechó el momento para espantar las dudas sobre su división. Salvini insistió en la ausencia de división y el ataque a la izquierda. Unos 12 millones de italianos podrán votar el próximo domingo y el lunes en más de mil ciudades, en una cita en la que el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas medirán su unión y con ella su capacidad para frenar a la derecha, que a su vez podrá constatar si dispone de tanto apoyo como para aspirar a elecciones.